Así Con la gente de San Andrés va a palacio Ya llegó a mi gente bonita de mi esquipaya Es famoso Pirri Oye como dice el tema Ahí está para el sonido Carretita Bienvenidos a esta noche Así iniciamos con el sabor Así iniciamos esta noche Calentando motores De abajo hacia arriba Porque todo es cocos, tierra de cumbia El acero De todo tiene la salsa Ahí está para tus amigos Bienvenidos a que se diviertan Hoy la presencia es del pirata de la salsa Porque se oye Acércate El acero Dónde está con la salsa Dame tu amor Acércate Dame tu Oh my God Dame tu amor Porque el pirata de la salsa se escucha Impresionante Oye como dice Ajá Impresionante Mi carnalito Ángel Toque Estereo Cali La voz del diablo Jajajaja El acero El pirata de la salsa Ahí está para la voz Con la voz de huevo Toda la noche sueño Para sonido Carretita No duermo pensando Toda la gente de esquivada Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor Hasta para mi canito el hueso Y su cachabuado Ya están presentes esta noche Hasta para mi esposa Gabi Salmerón Buscadito Regresionante El pirata de la salsa Porque todo Texcoco es tierra de cumbia Toda la noche sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Dale que dale el sabor Hoy por tu amor Oye como dice Ahí está Para mi compadre el muñeco El padrino Este famoso muñeco Jonathan Barrera Acércate Gracias por la invitación compadre Acércate Dame tu amor Acércate Dame tu me Ahí está Johnny Barrera Quiero tu amor Este famoso muñeco Acércate, dame tus besos, acércate Dame tu amor, acércate, dame tus besos, acércate Dame tu amor Porque todo Texcoco es tierra de cumbia Los tesoros de Don Pedro Pedro Ferrol, el perro toma la salsa Continuamos adelante, claro Bueno, pues ya tenemos a tanta gente, tanta gente conocida A la gente bonita de Nesquipaya Ahí está para mi carnaíto Pepe Guicho Ahí está para su linda esposa Para mi carnaíto la perra, su esposa dulce Y ahora le estoy cantando Ay, hermanos, saludos para mi carnaíto Cochiloco Música de barrio Estudio M4 Este Jorgito Se escucha Vámonos con el siguiente tema de salsa Una salsa romántica Con las salsas del señor Almirka Al Boscan Que hoy tenemos preparados para que tú bailes y gustes esta noche Vámonos a bailar salsa Los tesoros de Don Pedro Oye, como dice la salsa Respuesta Escucha la letra Este es el señor Almirka Al Boscan Música de barrio Pedro Acerón El pirata de la salsa Como amamos No se nos da lo que esperamos Ya llega la gente de San Cuirita la Bella Como él Es el Freddy Flores Organización Guapos de la 16 de septiembre Porque quedó En el hospital nacimos En la calle nos conocimos Guapos y delicados Así nos pusimos La máquina del sabor Se nos da más De lo que damos Hoy con mis canchanchanes La máquina del sabor Feliz en el amor Miguel Señor Latin Cuba Aquí estamos los bandados Anidera Que van a querer igual que tú Ahí está para la familia Pérez Valencia San Pablito Chikungua Música de barrio Música de barrio Oye, como dice la salsa Con la misma Ahí está para mi amiga Marielena Nopaldita Esa famosa Reggie Respóndeme para entender Toda la organización Scorpio Toda la gente bonita Desde Tessuyuca Todo el sufrimiento Es más importante Por los celos Y vamos a darle sabor a la noche A mi loquismo Esta para el famoso Chaca De esta respuesta Para comprender Ya llegó mi carnalito Wicho Galicia Sonido Mr. Barrio Que uno quiere más que el otro Vamos a bailar salsa Si querer se debe ser Sabroso Para ser feliz en el Ese famoso flaco Oye, como dice la letra Esto se llama respuesta El señor Albirka El vodka Ni menos Para toda mi gente Desde Tessuyuca Organización Scorpio Con la misma Ahí está para la organización La iglesia En Esquipaya Échale bonito Porque queriendo demasiado Se me acaba el corazón Se nos ama por igual Siempre queremos mucho más Y terminando Mejor suavecito y con amor Porque queriendo demasiado Porque queriendo demasiado No se nos ama por igual Oye, como dice Porque queremos mucho más Esa es la salsa romántica Amor Hoy con la presencia Del pirata de la salsa Queriendo de amor Oh my God La suerte tiene otro color Se inclina a tu favor Te quieren mucho Ahí está para la organización Paloma Pero comita Queriendo La famosa güera Para ser feliz En el amor Tienes que hallar Esa güerita Muñoz Organización Las Palomas Que sepa querer Igual que tú Ahí está para Teresa Eres mala Teresa Pedro Cerón El pirata de la salsa Mi canalito que torne La voz del diablo Sonido Estéreo Cali Hoy con sonido Valencia Sensación Valencia Ese Benji Porque de un lado El sufrimiento Es más Toda la gente bonita De San Vicente Chicolapa Hoy presentes esta noche Si se la hace Debe dar lo mismo Ahí está para la familia Carretilla Con la voz de huevo Esta respuesta Para comprender Ese cochi loco Porque de un serón El pirata Ahí está para toda la gente De Tesorioca Organización Scorpio Es que el otro Los tesoros de Don Pedro Ándale con sabor Para ser feliz En el amor Tienes que hallar Ancoras Oye como dice La salsa romántica Que sepa querer Igual que tú Ándale Pepito Es famoso flaco Menos ni más Igual que tú Porque la salsa Se baila con amor Es más fuerte La salsa se baila Con excelencia No sé no sé No sé no sé Con el lado de Cuba Igual siempre Acués comita la bella Si terminamos Abandonados Ahí está para mi compadre Queriendo de amor Se vencería boca negra Toda la gente Van de San Pablito Chicongua Se inclina a tu favor Te quieren mucho más Que ironica Y que venga Los malitos Porque queriendo Demasiado Ahí está para el rey De las clandestinas Es famoso Renato Estrada San Pablito Chicongua Por igual siempre Queremos mucho más Y terminamos Abandonados Porque queriendo Ahí está para la chica Del peluche La suerte tiene otro Esa famosa Daniela A tu favor Te quieren mucho más Jackie Salsa De verdad Porque queriendo Así con favor Ciudad Llegó la organización Unidos por el baile A la familia Reyes Los tesoros de Don Pedro Pedro Cerón El pirata de la salsa Mi compañero El muñeco Este es Johnny Barrera Ay güey Tiene nombre de artista Porque este audio Se escucha Impresionante Para el todo El staff De la estación Valencia Aquí en la cabina San Vicente Chicolapa Pensar Dirás que el mundo Está al revés Ese güicho La voz Sonido Mr. Barrio Ven queriendo De a poquito Toda la gente bonita De San Bernardino Texcoco Será que al fin Nos va mejor Ese coche loco Hemos que a poquito De a poquito Respuesta Para Ahí está Para Mari Castro Los tesoros de Don Pedro Pedro Cerón El pirata de la salsa Ese grito De las mujeres A donde están Estas tóxicas Y que levanten la mano Si no les da pena Que sean tóxicas Y si hay tóxicas Ese chifrino De los caballeros Esa gente que eleva Las águilas De la América Y toda la máquina Se inventará De Cruz Azul Pedro Cerón El pirata de la salsa Pedro Cerón El pirata de la salsa Pedro Cerón El pirata de la salsa Bueno pues seguimos adelante Claro que sí A ver compadrito muñeco Estamos en la presencia Aquí en cabina Bueno pues vamos A seguir adelante Claro que sí Con esta bonita cumbia Una cumbia De las guitarritas peruanas Algo del Perú Algo del Perú De mis amores Unas guitarritas sabrosas Para que tú lo bailes Así que vamos a invitar A tu chica A tu esposo A tu amante A tu gay A la que tengas A la mano A la izquierda A la derecha Atrás de ti Para que tú lo bailes Con las guitarritas peruanas Porque todo Texcoco Es tierra de cumbia Y me acuerdo Cuando le llevaba Las cartas de amor A mi esposa Esas cartitas de amor Ahora puro message Puro whatsapp Porque todo Texcoco Es tierra de cumbia Conlistamos la presencia Del muñeco Aquí en la cabina De sonido Entre mis manos Porque las cartitas de amor Se escriben con sentimiento Con cariño Con el corazón En la mano Esos guapos y delicados Para todo el staff En la estación Valencia Hoy aquí en la cabina Entre mis manos San Vicente Chico Lapa Tus cartas Hoy presentes esta noche Las pruebas de Bienvenidos Y que todos se diviertan Al mundo fantástico Del pirata de la salta Promete Oh my God Nunca me olvidarás ¿Dónde están esas promesas? Esas palabras de amor Vámonos con el sabor de Perú De ti me quedan Papeles y nada más Sonido exterior cal ¿Dónde están esas? Ángel Torres Esas, esas palabras Sonido exterior roma 97 Hoy soy Sonido pancho de tepito Sensación Valencia Y el pirata de la salta Oh my God Porque todo Texcoco Es tierra de cumbia Es tesoro de un pedaz Tú me prometes Que nunca, nunca Me olvidé Ahí está por toda la gente La gente panita de Acuescoma ¿Dónde están? Toda la familia Salmerón Esas, esas palabras Toda la familia Cano Hoy solo A familia López Quedan papeles y nada más ¿Dónde están esas? Ese famoso hueco Ese famoso hueco Ese famoso hueco De amor Y su cachaguao ¿Dónde en ti me quedan? Hasta para la familia García Nada Hoy presentes esta noche Así, así, así Así yo te quiero a ti Ya llegó mi carnalito Sí Porque la voz Así yo te quiero a ti Sonido Sonido Challenger Este es Javier La Rumba Toda la organización Fantasmas del Amor Ya presentes esta noche Oye como dice Sabroso Organización Fantasmas del Amor Sonido Challenger El chingón de La Rumba Ándale Jorjito Y como se escuchan los tambores 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 Chiqui, chiqui, pa Chiqui, chiqui, pa Oye esa mamada Oye los tambores Que suenan los tambores Que suenan Dame más tambores Pedro Cerón El pirata de la salsa Oh my God Ay, sepa el famoso Rulo Sonido Joche Toda la familia Familia de La Rosa Hasta para mi compadre Caballo Su esposa Belinda Bienvenidos esta noche Toda la familia de La Rosa Entre mis manos Hoy presentes esta noche Tengo tus cartas Hoy el pirata de la salsa Que son las pruebas El mundo fantástico No es el asalto En esas casas Tú me prometes Que nunca, nunca Me olvidarás Ándale Jackie Salsa Que son las pruebas De nuestro amor Ay corazón En esas casas Con esas cartitas de amor Tú me prometes Se me vuelve a enamorar Que nunca, nunca Me olvidarás Ese famoso Cochiloco Ahí está para mi canalista Javi Baño Porque todo Texcoco Es tierra de cumbia Ese huicho de la voz Sonido Mr. Barrio Entre mis manos Tengo tus cartas Que son las pruebas Pero amor Bienvenido esta noche Estas cartas Tú me prometes Ándale Jackie Salsa Que nunca, nunca Ese famoso Cochiloco Me olvidarás Hasta para mi compañero La perra Y su esposa dulce Están esas Toda la gente bonita De Nesquipaya Estas palabras de amor Hasta Nesquillón Por lo de ti me quedan Apeles y nada más ¿Dónde están esas promesas? Esas palabras de amor Ahí está para la famosa Daniela Hoy pues de Santa Noche Toda la gente bonita De San Andrés De Papalacio Así, así Porque así se baila con la mano Quiero a ti Estas cartitas Así, así Yo te quiero a ti La máquina del sabor De Nucumix Sonido de latín Conmigo González Y nos vamos a Juanculli También Ay, mi querido Progreso Para toda la gente De Apipilhuasco Ya está con sensación Valencia Ya llegó Sonido Alma Trucupé El original Juan La Voz Porque todo Tescoco Es tierra de cumbia Los tesoros De Don Pedro De Don Pedro Para que baile Barranquilla Santa Marta Y Cartagena Con Joseito Sueña, sueña contigo Mi corazón No le bajen Porque no me escucho Si después Estoy chiquito Cuando el viento Se lleva Toda raza Para toda mi gente Bonita de Apipilhuasco Que ya se presenta esta noche Hoy con sensación Valencia Señoras y señores Y ahora Ahí están los saludos Para el famoso japonés Toda la gente bonita De San Pablito San Pablito Bueno pues damas y caballeros Vamos paso Cámaras y micrófonos Al sonido Estereocal Él es Ángel Torres La Voz del Diablo Ha 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 ha